Bueno, vamos a más información. Yo digo que la salida de ese allanamiento fue a otro lugar. Hay nueva información, información urgente ya en otro sector. Yo digo que te escuchamos adelante. Sí, señor. El ahora equipo periodístico ya estamos acá en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en la comisaría primera de la ciudad, para hablar un poco con respecto a este accidente de tránsito con derivación fatal, donde lastimosamente pierde la vida. Un efectivo policial acá de la comisaría primera, en pleno servicio, justamente se encontraba a bordo de esta motopatrullera, haciendo su recorrido cuando fue embestido por un vehículo, que ya está también en carácter de incautado aquí en esta dependencia policial, y es allí donde en este percance termina perdiendo la vida este uniformado. Vamos a hablar acá con el jefe de la comisaría, que es el comisario principal, Elvio Florencia, para que nos dé más datos sobre las circunstancias que ellos manejan sobre este accidente. Comisario, estamos en vivo para C9N. Buen día. Sí, muy buenos días para usted y para la teleaudiencia. El accidente de tránsito ocurrió sobre el teniente Romero y teniente Bogado. El personal policial se está dirigiendo sobre teniente Romero y la otra parte de la camioneta sobre el coronel Bogado, donde hubo el accidente. Ahora, comisario, ¿cuál fue la circunstancia? ¿Ese sabe ya si hubo imprudencia por parte de quién? Y ahora mismo estamos buscando circuitos cerrados para saber bien y en la conductora le salió algo positivo, que ya estaba a cargo de la fiscalía. ¿Se trata de una joven? ¿Tiene sus datos, comisario? Sí, se llama Romina Prieto Rojas, paraguaya soltera, 27 años, de profesión de doctora. ¿Algo test positivo le dio? Sí, positivo. ¿Ella se encontraba sola a bordo de su vehículo? Se encontraba en la compañía de más de tres personas. ¿Ella está en carácter de aprendida o no? Está a cargo de la fiscalía. Ahora, ¿tenés también datos del uniformado comisario? ¿Hace cuánto tiempo ella prestaba servicio acá en la dependencia? Sí, de nombre de sucia, el impuesto de Javier Aguilera Martínez. Hace 10 años que presta servicio en esta comisaría. Entonces, ¿vamos a acceder a imágenes de circuitos, comisario, que puedan aclarar un poco más cómo se ve este accidente? Así mismo vamos a conseguir transcurso en la mañana para ver cómo ocurrió el accidente de tránsito. ¿Esta entonces es la motocicleta que utilizaba en ese momento el uniformado? Así mismo es en la motocicleta, en donde le agarró la parte derecha de sus piernas el vehículo. Ahora, ¿a consecuencia del golpe él termina perdiendo la vida? ¿Se golpea la cabeza o qué parte del cuerpo, comisario? ¿Qué manejan ustedes? Y fue trasladado en el hospital de Calle I. Sus piernas fueron totalmente, digamos, destrozadas. ¿Allí entonces lo que él tiene es el principal golpe, no en la cabeza, comisario? En las piernas principalmente. Ahora, ¿y el otro vehículo involucrado dónde se encuentra, comisario? Ahí se encuentra estacionado aparte. Se trata de un vehículo Hyundai Prieto, que después puede mostrar en qué condiciones se quedó. ¿Puede mostrarlo, comisario? ¿Está hacia el frente? Hacia el frente. Él estaba en servicio. Bueno, vamos a mostrar un poco, Carlos, la camioneta de esta joven de 27 años que estaba al mando, precisamente, y que terminó embistiendo contra este uniformado. ¿Vio positivo la prueba de alcoholemia que se le practicó? Lo que hay que tener en cuenta también es que cómo quedó la motocicleta, se hizo la prueba de alcoholemia, dio positivo. O sea, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno cuando mira cómo quedó esto, yo diría, es impresionante. Y hablamos de un nuevo accidente también y, bueno, se confirma entonces el estado... De ebriedad. De ebriedad, ¿verdad? ¿Es el vehículo? ¿El rojo, eh? No, estamos encontrando... No, Creta nos dijo el comisario, pero nos estamos ubicando acá enfrente, al menos todavía. Sí, sí. Vamos a preguntar un poco bien al comisario, por ahí se confundió, porque acá lo que estamos viendo es este automóvil que... ¿Dónde? ...que en esta circunstancia, ¿verdad? ¿Al costado? ¿Dónde el costado, no, Daniel? Vale, voy a preguntar acá al suficial. Este no prueba. Suficial, ¿dónde está el vehículo que...? Yo no, yo no entiendo sonido a la luz. Son salientes. ¿Cómo están salientes? ¿Qué dicen? No, tampoco tienen el dato acá. Son salientes, no tienen el dato. ¿Verdad que le voy a preguntar bien acá al comisario, porque no está acá en la camioneta, queremos ver también cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ah, del otro lado, ahí está. ¿Verdad que...? Ahí va a cruzar... Ahí está. Creta gris del otro lado, pues ya no hay espacio acá frente a la comisaría. Muy bien, muy bien, gracias, señor. Primera. Gracias, oficial. ¿Lo he visto? ¿Dónde está? Ah, miramos. Oh, qué barro. Fue fuerte. Estuvo feo este accidente. Mirá lo que es la parte frontal de la camioneta. Y mirá por la marca acá en el parabrisa. Sí. Posiblemente este uniformado llevó la cabeza. Sí, porque estamos viendo incluso rastros de cuero cabelludo, Carlos. Sí. Y acá al costado también, ya aquí sí me ha acompañado para mostrar. Posiblemente fue a chocar la conductora contra, no sé yo, algún concreto, algo. Ah, mirá, pues. Sí. Porque se ve esta marca. Sí. Puerta de la acompañante. Sí. Bueno, me dio positivo, que perdió todito. Es una velocidad, pero... Se activó el airbag, por lo que estamos viendo, en ambos lados, tanto el conductor como acompañante. Fue fuerte el impacto, por lo que se nota. Pero el primer impacto ya es la parte... ¿Ese vehículo, comisario? Marca Hyundai. Hyundai Creta es. Creta. Bueno, fue fuerte por lo que se ve el impacto, comisario. Sí, a simple vista se ve que fue fuerte el impacto, por eso, lastimosamente, perdió la vida el uniformado. Ahora, comisario, él tenía casco protector, algo, pero estamos viendo que acá hay un impacto en el parabrisas que puede ser de la cabeza. Ese puede ser del acompañante o puede ser de la víctima. ¿El acompañante de quién? Y en este vehículo estaba en 3-4. Porque parece que el impacto es del lado de afuera. Así es. Y tenemos que ver el circuito cerrado para determinar bien cómo sucedió el accidente. Sí, quedó parte del... ¿El informado tenía o no casco? Y... No, no tenía. Seguramente tenía. Seguramente... Porque vemos que hay un cuero de cabello, parece que tengo cabello, eso es. Y parece. Hay que ver, entonces, la imagen... La imagen para salir de duda. Hay cámara en la zona, comisario. Sí, vamos a conseguir el transcurso de la mañana, circuito cerrado, para ver cómo sucedió el accidente. Perfecto, gracias, comisario. Hay que confirmar exactamente cómo se dio todo para hablar con mayor objetividad, ¿verdad? Porque estamos viendo que las marcas no coinciden tanto con el relator, así que vamos a ver si podemos acceder a esas imágenes. Sí. Bueno, gracias, Judith. Ya vamos a estar ampliando esto con Violeta y con Amalia también en segundito nada más. Gracias, gracias, Judith. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos...